Es un activo para cualquier gobierno contar con un colaborador de las calidades y trayectoria de Enrique Gil. Como todos saben, el ahora ministro Gil es experto en derecho administrativo y constitucional, fue presidente del Consejo de Estado y viene nada menos que de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Bueno, los retos que tenemos por delante merecen a alguien de su compromiso y de su experiencia como jurista. Uno de esos retos es seguir consolidando el proceso que ya empezamos de profunda transformación a la justicia. Y no hablo de una reforma que hayamos emprendido de un solo tajo, sino de una serie de iniciativas y de avances legislativos que, todos sumados, constituyen las bases sólidas de un nuevo y mejorado sistema de justicia. Ejemplo de ellos son los códigos de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, el Código General del Proceso, el Estatuto de Arbitraje, las leyes de arancel judicial y de racionalización de la detención preventiva, el COMPES de política carcelaria y, más recientemente, la llamada Ley de Pequeñas Causas. En temas de modernización pusimos en marcha un sistema de estadística del sector que se puede consultar en la web del Ministerio y creamos Legal App para orientar al ciudadano en la solución de sus conflictos. Y más recientemente, hace 15 días, presentamos las bases de lo que será el Plan Decenal de Justicia, inspirado en los principios del buen gobierno y de las mejores prácticas internacionales para avanzar de manera ordenada y estratégica hacia una justicia más moderna, más eficiente y más transparente. Este Plan Decenal nos va a ayudar a perfeccionar un sistema de justicia que aliente la nueva y feliz realidad que ya empezamos a vivir, el de un país en paz. Una Colombia justa en la que la justicia llegue a todos y llegue con prontitud es lo que necesitamos para que esta paz, que tanto nos ha costado, que ha sido tan difícil de lograr, se mantenga en el tiempo. No hay paz sin justicia y no hay reconciliación sin un sistema que combata la impunidad y un sistema que garantice los derechos de quienes han sido victimizados. Por eso nos hemos propuesto tres propósitos fundamentales con el doctor Gil. El primero es avanzar hacia un sistema en el que los jueces se dediquen a impartir justicia. Esa ya es una tarea suficientemente noble de la mayor responsabilidad y que exige la máxima dedicación, más ahora que enfrentamos tantos desafíos del posconflicto. Los jueces deben dedicar su tiempo y sus capacidades en acelerar la justicia a los colombianos para que todos podamos acudir a ellos a la hora de tramitar cualquier diferencia, lejos de la violencia y de la ilegalidad. Creemos que la naturaleza de los jueces y magistrados es esta y no la de tener labores ajenos a su esencia, como son, por ejemplo, las funciones electorales. ¿Cuánto tiempo se ha perdido en el ejercicio de estas responsabilidades extrañas de la función judicial que incluso llevan al riesgo de politizarla? Basta ver las dificultades y demoras que se presentan cada vez que hay que elegir un funcionario, como sucede actualmente, por ejemplo, con las ternas que debe presentar la Corte Suprema, la terna de magistrados para llenar las vacantes en la Corte Constitucional. Estas demoras hacen mella a la imagen de las Cortes y generan una interinidad a todas luces inconvenientes para el país. La majestad de los jueces radica en su capacidad y sabiduría para discernir y decidir sobre lo que es justo para la gente y no en debatir sobre quién ocupa una posición. Desde el Gobierno valoramos especialmente esta propuesta toda vez que viene del mismo doctor Gil, un jurista que ocupó una de las máximas posiciones a la que puede aspirar un juez, la presidencia del Consejo de Estado. Sé que se trata de un tema muy sensible, cuya solución ya se ha intentado en el pasado y por eso mismo debe ser concertado con las propias Cortes, varios de cuyos miembros me han expresado esta misma inquietud sobre la inconveniencia de distraer las funciones judiciales con atribuciones electorales. Por eso le he pedido al nuevo ministro que busque esa concertación para ojalá lograr ese importante objetivo. El segundo propósito es una bandera de este Gobierno, la lucha frontal contra la corrupción, particularmente en materia de contratación estatal. Pocas cosas menoscaban tanto la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático. Pocas cosas indignan más que el vil robo de recursos públicos a manos de personas en las que depositamos nuestra confianza. En este sentido, mantendremos la mano dura y también la cooperación y trabajo en equipo con los organismos de control e impulsaremos nuevas políticas e iniciativas que contribuyan a combatir este flagelo. A la corrupción hay que atacarla con medidas contundentes, con denuncia ciudadana y con procesos serios y bien sustentados. Es la única manera. Lo que sí nos sirve, no sirve a la lucha contra la corrupción es que se convierta en una especie de frenesía acusatorio, una competencia de quién acusa más a quién, que estimula el sensacionalismo en los medios de comunicación y acaba generando cacerías de brujas y piñatas de señalamientos indiscriminados. Los medios han sido muy importantes y muy valientes en la denuncia de la corrupción y de los corruptos y deben seguir jugando ese papel. Pero a la vez deben ser especialmente cuidadosos y en extremos responsables a la hora de poner a alguien en la picota pública. Queremos y exigimos que se investigue a fondo, que caigan y sean condenados todos los corruptos con la mayor severidad. Pero igualmente demandamos prudencia en las indicaciones públicas y mucha responsabilidad en el ejercicio del periodismo para que no caigan justos con pecadores. Cuando se trata de la honra de las personas y de la credibilidad de las instituciones, sí que cabe esa máxima de que es más grave condenar a un inocente que dejar libre a un culpable. Aunque, por supuesto, lo que queremos y siempre buscamos es que caigan y respondan ante la sociedad todos los culpables. Y de eso se trata. Y el tercer propósito del ministro, por supuesto, es el de contribuir a la efectiva implementación de los acuerdos de paz. Entendemos el Ministerio de Justicia en este momento como un ministerio para la paz, con enfoque en derechos humanos, porque así fue negociada la paz, y que considera los más altos estándares del derecho internacional, en particular para la aplicación de la justicia transicional. La jurisdicción especial para la paz es la columna vertebral del fin del conflicto. Se trata de un sistema de justicia especial inédito, con el que garantizamos que los responsables de los crímenes más graves sean investigados, sean juzgados y sancionados por un tribunal cuya creación fue acordada por las partes en conflicto, algo que no había sido posible en ningún otro proceso de paz en la historia reciente del mundo. No es un modelo pensado en los victimarios, no. En cambio, sí es un sistema pensado en las víctimas, que han sido el centro de todo el proceso de paz, para que los crímenes contra ellas no queden impunes, y para que cerremos, porque de eso se trata la justicia transicional, de cerrar definitivamente el conflicto, el capítulo de la violencia en Colombia. De lo que se trata la jurisdicción especial para la paz es de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Tan importante como resarcir a las víctimas es evitar, y de eso se trata un proceso de paz, que haya nuevas víctimas. Por eso la justicia en Colombia necesita poner sus ojos en el futuro y prevenir que el conflicto se repita. Así es como llegamos a un modelo de justicia transicional que cumple con las más altas exigencias internacionales, que vela por los derechos de las víctimas y que además brinda la seguridad jurídica necesaria para construir la paz. Sobre este último tema, la seguridad jurídica, también hablamos cuando decidimos que los miembros de nuestras Fuerzas Armadas recibirán un tratamiento equilibrado con respecto a los beneficios de los guerrilleros, pero también especial y diferenciado, siempre cumpliendo con las exigencias del derecho internacional. No sirve a la reconciliación que los desmovilizados tengan beneficios, pero quienes combatieron desde la legalidad permanezcan en la cárcel, como ha ocurrido en el pasado. Esta semana me reuní con la cúpula de las Fuerzas Armadas y todos, todos los generales me manifestaron su absoluto respaldo a este sistema de justicia especial, que fue concertado con ellos durante todo el proceso y que debe terminar su trámite legislativo en el Congreso la próxima semana. Le hago un llamado, senadores, a que así sea lo más pronto posible. Y estos generales expresaron además la urgencia que entre pronto en vigencia. Es una urgencia que el país entero clama. En eso consisten nuestros retos más inmediatos y el gran reto del ministro Gil en el tema de la justicia transicional, empezar a implementar los puntos del Acuerdo de Paz. El martes pedí acelerar la conformación del tribunal que será órgano de cierre de la jurisdicción especial. Me reuní, nos reunimos con el ministro Gil, con las muy ilustres personas comisionadas para esta tarea y les insistimos en la importancia de avanzar rápido. Ahí también quiero dar un parte de tranquilidad. Son personas que vienen de unas organizaciones que es difícil encontrar mejores, personas totalmente objetivas, de gran nombre y que son prenda de garantía para que quienes finalmente resulten como magistrados de este tribunal especial también sean las personas más idóneas. Hay más asuntos en los que debemos trabajar. Y a buena hora llega el doctor Gil para ayudarnos a impulsar las respectivas leyes y reformas, desde las que darán desarrollo a la jurisdicción especial para la paz hasta aquellas que permitirán conformar la Comisión de la Verdad y poner en marcha la unidad para la búsqueda de desaparecidos. Estos son algunos de sus retos de bienvenida, doctor Gil. Esto y mucho más podemos hacer para llevar justicia a todo el país y empezar a construir paz desde los territorios. De manera que le deseo mucha suerte. Su éxito es el éxito del gobierno y el éxito de Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.